La verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicas? Manken, manquen un poquito con la ansiedad. Son muy ansiosos acá, ¿no? Hay algo que me hace riego. Yo estoy acá, no sé nada, gordo. Desde que llegó Patricia, desde que llegó Sol, y desde que llegó Soel, Joel, Soel, mirá cómo salió. Joel, claro. No, Sol, Soel. Solo él. Llegó el novio, el hermano, no sabemos qué, el hombre que se saca los lentes. Es tan nervioso, obviamente. Vamos a ver qué pasa con esto, y vamos a ver... ¿Cómo es el hashtag? A ver, dale, a ver. Amor prohibido, SDP es el hashtag de hoy. Amor prohibido, SDP, a ver. Bueno, acá hay una discusión entre la mamá y un pibe que no sé quién es. ¿Qué haces con él, mamá? Uy. Es como que le pone los límites, ¿no? Como diciendo... ¿Qué haces hablando con esa basura, mamá? ¿Este es tu ex? ¿Este es mi ex? ¿Este es tu ex? ¿Qué haces hablando con él? No, no, está claro que se lee. Fue la suegra, lo encaró, le dijo, pendejo, más te vale que te hagas cargo, me voy a dar... Bueno, lo único que hizo... ...dos cachetazos. Volvé a casa porque te voy a acomodar los fideos con tu, porque sabés cómo te voy a dejar, ¿no? Pendejo, hacete cargo de tu hijo. ¿Qué le fuiste a poner los puntos? Lo único que hiciste bien, mamá. Lo único que quiero es el bienestar para ella y quiero que podamos resolver esto. ¿Está acá? Está acá. O sea, está bueno, porque si vos averiguás, vas a ir a encararar, tenés que haberlo encarado vos. Digo, porque si uno va a decir, hay un ronron en la familia, vamos a buscar los culpables. ¿Por qué no? A ver, Fer, por favor, dale, vamos. A ver. Vamos a presentarlo a él, es Edgar. El exnovio de Sol, Edgar, llega para pedir explicaciones sobre el bebé que espera a Sol y para aclarar los verdaderos motivos de su alejamiento. Piensa que Joel es el gran responsable de la ruptura con Sol y no acepta que lo acusen de haberse borrado, Edgar. Está nofado. Qué facha, Jürgen Klinkmann. Creo que se está trabado, ¿eh? Facha. Paren un segundo. El tiburón, ¿eh? Este te muerde, te traba la mandíbula. Como le gusta la sangre, ¿eh? Te saca la guita porque veo trofeo. Es como un cuadro lo que tiene pintado en la mano. Ojo, ¿eh? Desde Robocop 2 que no veía a alguien tan malo como él, ¿eh? Es tremendo. ¿Qué hace acá, Karen Malo? Paren, 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 paren porque... Uhhh. Te mira... Perdón, ¿quisiés un padre enojado, un padre molesto o un tipo...? ¿Cómo te va? Primero, bienvenido. ¿Cómo estás? Y acá, presente. Primero, presente, eso me gusta. Tenías ganas al fin, ¿no? Sos un padre presente. ¿Vas a ser papá? ¿Por qué le dicen cornudo? Paren un poco. Horrible, chicos. No está bueno. A ver. La verdad que no lo sé. No lo sé. No lo sabés. ¿Terminó mal entre ustedes dos la cosa? Sí. ¿Es cierto que no te hiciste cargo de la situación? No. ¿Es cierto? No. Ella dice que vos te fuiste cuando ella te dijo que estaba embarazada, ¿no? Pero, claro, yo le fui a decir, este fue. Me dejó sola. ¿Por qué te fuiste? Ah, la abandonó. No le importó. ¿Por qué te fuiste? Cobarde. A ver, decínos qué pasó. Nunca estuvo este. Pará, pará. Para no te metas vos, Clarken. Pará. Dale, dale a cara ahora, decínos. Creo que es bastante obvio lo que pasa acá. Es obvio lo que pasa acá. Todo el día. A ver, chicos. Chicos, por favor. Te veo mandando mensajes cada vez que estamos juntos. ¿Estabas celoso del hermano? Del hermano. Ponerle comillo, el hermano. ¿Es el novio para vos? ¿Es el novio? Estaba todo el tiempo con él. ¿Es el novio? Ay, callate. Si vos no estás nunca en casa. Pará, ¿vos sentís que te metías los cuernos con este pibe? ¿Con Joel? ¿Me estás mirando a mí? Hola. Sí. ¿Te metías los cuernos con él? Qué bien. Cuerno. Sí. ¿Cuernos? Por Dios. Bueno, cuernos. Bueno, a ver, pará. Entiendo ahora que hay un... A ver, Ivo. No, no, que hay un dato interesante. ¿Cuál es el dato interesante? Porque Sol dijo que Edgar... ¿Cómo? No, Edgar se fue. Se había ido. Y ahí, a partir de ahí, empezó la relación con Joel. Y ahora nos está diciendo que mientras vos, Sol, estabas con tu novio, Joel le mandaba mensajes. Es decir, que la relación viene de antes. ¿Y si no es así? Es una hora. Pará, pará, pará. ¿Y si no es así? ¿Por qué le tengo que querer a Edgar? Y si en realidad, digo, pará, porque es muy cómoda tu teoría. No, pero es lo que acabas de decir. No, 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 pero...